seguro que estáis pensando que me he vuelto loco que pinto yo con un equipamiento de carretera con una moto de campo pues en el episodio de hoy precisamente vamos a hablar de eso de cómo hubo un tiempo en el que a partir de motos de campo se terminaron haciendo un motor de carretera de gran premio así que poneros cómodos que esto es historias del paddock bueno ya me he quitado el atrezo para la presentación bueno como os decía en la introducción vamos a hablar de esas motos que saliendo partiendo de una moto de campo terminaron alojándose y convirtiéndose en una moto de gran premio en moto de carretera una moto de asfalto y vamos a hablar de dos casos concretos primero vamos a empezar hablando por bultaco bultaco como bien sabéis desde siempre fue una marca totalmente volcada en la competición y en los grandes premios tuvo un gran desarrollo sobre todo en las categorías de 125 y 250 de la mano de ramón torras consiguió ponerse en el primer nivel dentro del campeonato del mundo y a pesar de las limitaciones técnicas y de prestaciones que tenían las bultaco las célebres bultaco tss que viene el nombre de traya super sport ramón torras fue capaz de hacer podios en 125 y 250 en un periodo en el que estaba todo bajo el dominio de las pluricilíndricas de honda y yamaha como bien sabéis torras falleció en un desafortunado accidente en el trofeo brisa mar en comarruga en 1965 y eso paralizó por concreto por completo la actividad de bultaco como equipo oficial dentro del campeonato del mundo pero sigue apoyando a muchos pilotos privados porque una de las cosas que tenía bultaco es que había desarrollado una muy competitiva serie de motos carreras cliente que eran las bultaco tss en 125 y 250 que eran motos fáciles de preparar muy ágiles con unas prestaciones bastante notables a pesar de sus limitaciones porque eran motores monocilíndricos y eso le llevó a desarrollar una serie una larga serie de motos carreras cliente en 125 y 250 consiguió buenos resultados de la mano de ginger molloy el neozelandés ginger molloy logró en 1966 la victoria en el ulster grand prix que es la primera victoria de una marca española del campeonato del mundo y animado por ginger molloy decidió desarrollar una moto de 350 esa 350 inicialmente fue una sencillamente una 250 subida a 252 centímetros cúbicos para superar el límite de cilindrada e ir a la categoría superior pero molloy siguió insistiendo en que se desarrollarán una moto más capaz y más potente y así desarrollaron un prototipo que fue evolucionando y cubicó y publicaba ya 347 centímetros cúbicos dentro de la categoría pero no contento con eso molloy en 1968 fue capaz de ser tercero en la categoría de 125 y quinto en 250 y 350 con las bultaco haciendo podios en las tres categorías animó a bultaco para que hiciera una moto de gran premio de 500 la tss 360 bultaco ya tenía en ese momento un motor de 360 con el que iba a debutar en las 24 horas de montjuic con la multaco 24 horas que en manos de carlos rocamora y salvador cañillas lideró durante 18 vueltas en la carrera hasta que tuvo una avería y se tuvo que retirar decidieron iniciar una vía diferente a partir de un motor de gran cilindrada para participar en la categoría de 500 y es aquí donde llegamos a la moto de campo al origen de este episodio porque precisamente esa moto de 500 que por la que tanto insistió ginger molloy terminó teniendo su origen en una moto destinada al mercado norteamericano una moto de motocross era un modelo que se denominó el bandido una moto que desgraciadamente por su peso y sus prestaciones pues no resultó ser todo lo que cabía esperar y el mercado americano pues no la recibió con mucha satisfacción y no resultó acertada para para el segmento del motocross decidieron aprovechar esas unidades aprovechar esa producción y ese desarrollo cambiar de nombre a ese modelo que se pasó a llamar el montadero montarle un encendido de luces e intentar venderlo como una todoterreno en españa tuvo una corta aceptación porque también se hizo una serie muy corta muy pequeñita lo que destacaba de ese motor un motor que tenía cinco velocidades y que ya daba 38 caballos de potencia pues es que se le podía sacar mucho más el rendimiento con una adecuada preparación ese motor podía ser muy efectivo en los circuitos de asfalto en esto es en lo que se volcó bulta con esos momentos porque llegó una situación en el mundial de 500 en el que la retirada de onda dejó en absoluta soledad a mv gustas sin competencia que pudiera plantarle cara eso dio una oportunidad enorme a fábricas más modestas a pequeños fabricantes artesanos que desarrollaron una serie de motos de todo tipo con todo tipo de inspiración y todo tipo de origen para intentar hacerse un hueco en la categoría de 500 a lo máximo que podían aspirar a una una segunda una tercera posición dependiendo si agostini tenía compañero no ese fin de semana o incluso ganar carreras si es que mv gusta no acudía a algún gran premio como así sucedió en alguna ocasión la tss 360 que era la moto con la que finalmente bultaco siguió trabajando hasta conseguir un motor de 47 caballos de potencia que con sólo 96 kilos de peso resultaba muy efectivo en circuitos revirados estrechos con mucha curva y era capaz de defenderse en determinados lugares con sus limitadas prestaciones bultaco alineó dos tss 360 en el gran premio de españa de 1968 en montjuic en manos de ginger moley y de salvador cañellas ese mismo día conseguiría para el motociclismo español la primera victoria en el campeonato de un mundo de velocidad los resultados pues no acompañaron mucho pero bueno aún así a lo largo de 1969 el trabajo de desarrollo de esta moto prosiguió y en la primera carrera de la temporada que en esa ocasión fue en el circuito del jarama que por primera vez albergaba un gran premio el campeonato del mundo molo y salió con aquella bultaco tss 360 y consiguió nada menos que la tercera posición en la carrera el primer podio el primer y único podio de una marca de un fabricante español en el campeonato del mundo de 500 fue una carrera un poco particular porque había pocos inscritos y también se desarrolló en unas condiciones difíciles por la lluvia pero un tercero es un tercero en un campeonato del mundo eso es lo fundamental la temporada prosiguió molo y siguió haciendo carreras y en el 70 se mantuvo todavía en la categoría de 500 corriendo con la bultaco con la que hizo algunos resultados bastante interesantes como un quinto puesto en nurburgring o un séptimo no patilla y también compaginó la bultaco tss con una kawasaki h1r en función de los circuitos en función de las condiciones del trazado pues utilizaba una moto u otra al final molo y consiguió ser subcampeón del mundo de 500 esa temporada el caso es que la tss 360 pues evidentemente se ralentizó su desarrollo no era una moto que ya podía competir frente a las motos cada vez más potentes pero bueno aún había pilotos que seguían utilizando la seguían apareciendo en determinadas carreras por ejemplo barry sin en 1970 corrió con ella en el trofeo de la merced en jerez ese año aparte de venir a correr a montjuic su primer gran premio corrió en 125 con una con una suzuki una suzuki ex oficial una suzuki ex graham corriendo 250 con una yamaha y ganó en jerez y luego también corrió en 500 con la con la bultaco pero tuvo una avería y no pudo terminar en 1971 aún veríamos a la bultaco tss 360 corriendo en un gran premio aunque bultaco ya había desarrollado una moto muy potente y muy fiable en resistencia con un motor de 360 que era la bultaco 24 horas con la que benjamín grau y joan bordón se ganarían las 24 horas de montjuic solo unos meses después se suben a lomos de las tss 360 en el jarama en el gran premio de españa y benjamín grau logra una excelente cuarta posición que en esos momentos igualaba el mejor resultado de un piloto español en la categoría de 500 y joan bordón se además acaba octavo en ese gran premio gran premio recordar que pasará la historia por la célebre victoria de ángel nieto en 125 el primer título de nuestro 12 más 1 en esta categoría y sobre todo que convirtió el jarama en el primer gran acontecimiento motociclismo en la historia de las motos en nuestro país la bultaco tss 360 ya no tuvo más recorrido después de esta experiencia bultaco siguió trabajando en la moto de resistencia pero se apartó poco a poco del escenario de la velocidad veríamos motos de 125 de 250 de bultaco todavía en campeonatos de españa las bultaco primitivas y ya a partir de 1976 cuando adquiere la federación española el departamento de competición de pio batichi y encarga bultaco el desarrollo de las motos volveremos a tener presente el nombre de bultaco esta vez ya ganando carreras en 50 en 125 y títulos con ángel nieto y con ricardo torno como contábamos antes bultaco termina y el recorrido de sus motos de gran premio basadas en una moto de campo pero hay otras marcas otra marca que también lo intentó aunque se llegó casi un poco por casualidad a ese desenlace me refiero a ossa ossa como bien sabéis salió destacó por su excelente trayectoria de santiago herrero con la ossa monocilíndrica monocasco en 250 una moto que realmente sorprendió por su eficacia y por sus prestaciones frente a motos más potentes y teoría mucho más más superiores a esta cosa en esos momentos en los que como decíamos antes había un periodo de cierta inestabilidad en el mundial de 500 porque sólo estaba en me gusta y se presentaba muchas alternativas a los diferentes por parte diferentes y pequeños fabricantes al caso de la bultaco 360 de ginger molly pues se le suma otros ejemplos pues de cantidad de pilotos que corrían con madres y con norton privadas pilotos que corrían con sus propios desarrollos de motos como la llada de jack finley o como la linto 500 de yula marzowski que fue subcampeón del mundo de 500 en 1969 con una moto también artesanal en la por supuesto la pato de giuseppe patoni siempre había alternativas a ese dominio de mv augusta para intentar hacerse un hueco en 500 en ossa se plantearon la posibilidad de hacer una moto para competir también en 250 una moto que se podría ser una bicilíndrica a partir del excelente rendimiento de la monocilíndrica de la monocasco 250 pero bueno no terminó de estar en todo definido porque había muchas cosas que atar ver muchos por dónde podían ir los tiros en 1969 ya tenían refrigeración líquida se podía aprovechar muchos componentes de la parte ciclo de la monocasco para aplicarlo a 500 incluso se llegó a decir que phil reed y eso parece que fue así llegó a estar en contacto con ossa ante la posibilidad de que se desarrollará una 500 de gran premio la realidad es que ossa ya había empezado a producir un motor bicilíndrico pero no estaba destinado a una moto de asfalto sino que era para una moto de campo en 1966 john taylor que era el importador de importador de bultaco y se convirtió en importador de ossa encargó a ossa la fabricación de motores de unos motores bicilíndricos de 400 centímetros cúbicos para una moto de campo esta moto era la yankee zeta un proyecto encargado por john taylor el presidente de yankee motor company de eeuu que encargó a ossa la realización de un motor de en torno a 400 centímetros cúbicos bicilíndrico para este nuevo modelo que pretendías introducirse en el mercado americano que podía tener un excelente rendimiento en eeuu en esos momentos era todo un reto para para ossa porque la moto de mayor cubicaje que hacía o sea que ponía en producción esa era la osa sport 230 y entonces hacer una un motor bicilíndrico era todo un desafío la moto la verdad que tenía muchísima era un proyecto realmente interesante el responsable del chasis por ejemplo iba a ser dick man el célebre piloto americano ganador del national dos veces ganador de las 200 millas de daytona se encargaría de hacer el bastidor de esta moto mientras que el motor como decimos es producción de ossa con diseño de eduardo giro pero la propiedad de todo el proyecto era de yankee motor company cosa llegó a producir unos mil motores de yankee zeta pero a la hora de la verdad desgraciadamente yankee motor company no pudo salir adelante la empresa no funcionó bien tuvo que cerrar y para pagarla el trabajo y recuperar el diseño entregó ese propiedad del diseño a ossa que a partir de ahí decidió elaborar una moto de carretera en base a ese motor para el mercado español y así fue como en 1976 nació la ossa yankee partiendo de ese motor destinado a una moto una gran moto de campo una gran trail de los años 60 de campo tenemos otra moto de carretera y en para promocionarla y darla a conocer en el mercado español ossa lanza una copa de promoción es la ossa yankee la copa copa yankee una competición de lo más interesante de la que salen nuevas figuras que genera mucho nuevo mucho talento nuevo en el motociclismo nacional igual que pasará con la copa osa 250 que ganó alfonso durán pero además esta moto que ya era una moto interesante que generaba una potencia en torno a 60 caballos viendo el potencial que tenía la moto en la fábrica se animaron a desarrollar un prototipo especial para correr en el campeonato de españa velocidad recordar que en aquellos días el campeonato de españa velocidad sólo tenía un circuito permanente que era jarama y el resto se disputaba en trazados urbanos en circuitos donde las prestaciones no eran lo más importante sino que necesitabas una moto por lo general una moto ágil con un rendimiento bastante aceptable podía sacar grandes resultados esa moto un tanto especial que todavía tenía muchas limitaciones en la parte ciclo y que llevó incluso a la fábrica a plantearse aplicar el concepto del monocasco a ese prototipo de 500 para mejorar la parte ciclo que era lo que menos lo que menos rendimiento tenía era una moto que con cilindros de ossa phantom que era el modelo de motocross y convenientemente preparada llegaba ya a los 80 caballos lo que le permitía medirse con las pocas 500 de gran premio que había en el campeonato de españa algunas tz 750 recordar que hasta 1980 el campeonato de españa era campeonato de españa de 750 y podían correr motos de desde 350 a 750 era una parrilla de lo más curiosa había alguna tz 750 había alguna rg 500 estaba la bimota suzuki y muchas tz 350 y en ese enjambre de motos la ossa 500 era una moto que se defendió bastante bien hacía buenos resultados siempre puntuaba pero claro le faltaba ese extra de potencia y esa mejora en la parte de ciclo que le habría permitido ir un poco más arriba como decimos en el 78 la idea para ese año era potenciar la parte ciclo y mejorar la moto pero desgraciadamente pues ossa se encontró con una situación desfavorable y es que entró en suspensión de pagos eso generó un sinfín de problemas a la fábrica que finalmente terminaría desapareciendo como tal convertida en una saciedad laboral y finalmente absorbida por montesa poniendo fin a una exitosa trayectoria dentro de la industria nacional y poniendo fin a un proyecto de lo más interesante y de lo más atractivo que como hemos dicho había arrancado en una moto de campo bueno y hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya resultado interesante seguro que los más veteranos tenéis más fresco esto de las marcas españolas haciendo cosas en diferentes especialidades pasándose del campo a la carretera espero que os haya gustado que os haya resultado interesante si es así pues os agradecemos que lo compartáis si queréis estar al tanto de todas las notificaciones que podemos enviaros darle a la campanita y nada más nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio hasta pronto